de atrás, pero de dentro o de fuera? De dentro Vale, aquí no es bueno, hay una silla ahí pero AHI DIOS PASA AHI DIOS ES UNA ABUDA Se ha cerrado SÍ 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 NO Hola, Amiguitos míos y bienvenidos a un juego que todo el mundo está jugando que se llama Hola vecino que es de miedo y he traído a mi amigo que tiene problemas de corazón Para jugarlo la cuestión es ¿ ¿Presenciaremos su muerte en directo o no? Pero... ¿Conclaré su muerte en el canal de Youtube? Sí, lo haré Lo sé No sé cuáles son los controles y creo que lo que tienes que hacer es Creo que el juego va de que tienes que ir a la casa del vecino ¿Vale? El vecino oculta un secreto Tú no sabes cuál es, ¿vale? Y tienes que encontrar una sala especial En la casa de tu vecino Es policías, tío, ya No son policías, son una manzana Ah, calla, es que brilla todo Vale, entonces la casa del vecino es la de aquí delante de tuyo, ¿vale? Joder Y está brillando la puerta, tío Sí, la cuestión es que el vecino está por ahí dentro Cuidado por ahí, si te ve, te mata, ¿eh? No me puede ver No te puede ver, o sea, es un juego de que no te vea Vale, ahí es donde tienes que ir Ahí está el secreto, ¿vale? Eso es como la intro y ahí es donde tienes que llegar la primera vez Hijo de puta Entonces, ahí está el secreto Tienes que conseguir llegar hasta ahí El dedo del vídeo será, pongo a mi amigo con problemas del corazón a jugar Seguro que vende Vamos a ver, entonces si yo fuera para la puerta Él vendría Yo quiero estar ahí, ¿no? Volver a tu casa corriendo y entonces te metes en la cama Si te metes en la cama Entonces el tío Se reinicia, ¿vale? Pero ahora no puedo, me mata, ¿no? Sí, tienes que tirar cosas por el resto de la casa Para que el tío vaya Esto es una trampa ¿Esto es una trampa? Si es una trampa ¿Estás muerto? No Ah, pues sí ¡Ay, coña! Joder Se pueden coger cosas e engañarla entonces Si Puedes tirar cosas dentro Y puedo entrar por otro lado Si Es que esta zona está tan oscura Ya Ay, coña O sea, ¿no? No, o sea ¿La puedo entrar por la ventana en plan así? Si la rompes, sí Esta... ¿Cómo la rompo? Con un objeto Es que se pierde Es que se pierde Es que si se pierde ¿Qué, qué, qué? ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Quita, quita! ¿Pero cómo corros? Si estaba quieto Te pide una trampa en el suelo Pero tío, si es que no se ven Venga Tú puedes Esta vez quiero tirarle algo Vamos a ver Hay trampas de mierda Hostia, mi sombra me ha acojonado, ¿vale? Aquí hay una trampa Paso de ella Mira, mira que cabrón Mira que cabrón Se creyó un rat Por la puerta principal no puedo entrar porque ha puesto una Venga, salta Tú puedes Tú puedes Maldita sea Es porque estoy gordo, tío Seguro Quiero romper esta ventana para entrar por aquí Con cuidadito, eh Saltando Con cuidadito Sí, hay que ser smooth aquí No tan smooth Agáchate ¿Qué estás haciendo? O sea, algún super pro Ah, vale Vale, por fin Vale, esta no es la sala en secreto realmente Esta es la sala No, no, esta no es la sala en secreto Esta es la sala donde Tiene una estufa por algún motivo Que solo disfruta de ella una Mira, mira el que hombre tan soy Mira mis piernas Son Estás levitando de hecho Son geniales Como esté aquí el puto abuelo este Claro, tú puedes Vale, pero eso sí Ve con cuidado, eh Tienes que correr hacia tu casa Vale, por aquí no hay nada Tengo la tienda de esquema ¿Estás seguro? Uy, Dios Apaga la tele ¿Dónde está? ¿Señor? ¿Señor? ¿Lo has visto? Cabrón, si lo ves, dime algo, eh Señor Aquí hay algo Esto es un poquito Que cabrón No me asustes Aquí hay una nota Tengo miedo del señor Yo también ¿No es ese? ¿No es eso de ahí? ¿Es eso de ahí? Ah no, coño Es una cafetera Ah, vale, está ahí, está ahí Ten cuidado, ten cuidado Mira, la tele está ahí otra vez Realmente No se puede tocar nada Vale Aquí palme Dale, dale Antes le di a la E ¿Quieres que palme? Dale ¡Corre, corre, pete! No puedo, no puedo ¿Cómo que no? No se mueve Va a venir, va a venir ¡No, cierra, cierra! No ¡Está bugeado! Ya está, he ganado ¿Has ganado? De la era de la trampa A la trampa ¿No te puedes mover? No me voy a mover Mica, flick En la trampa Nada, no me voy a mover Da igual, da igual He ganado Victoria Victoria ¡Victoria! ¿Abro? ¿Señor? Cierra la cara, eh Señor, ¿Puede liberarme de esta trampa, señor? Me quiere ir a mi casa ¡Fira, fira, 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 fira Dios el grillo, ¿sabes? Joder, yo estaba de pies fuerte, ¿eh? Lo tengo en la nuca, chaval El ding-dong Vale, el ding-dong ¡Eh! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No! 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 ¡Qué cabrón! Puso la trampa más adelante, tío ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta inteligente! Ahora pienso ir, vamos, a dos por hora No me fío de nada Vale, tengo que hacerla aquí Y luego volver corriendo a tu cama y dormir A ver, la trampa está realmente... ¡Hijo de puta! Está justo para que me largue y me muera ¿Y esto es agua para resbalarme? No lo sé Corriendo a tu cama, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué te piensas que hago? No hay botón para correr, ¿eh? Sí, claro Sí, sí, sí Señor Se vuelve Entonces, ahora tienes que Entrar por la puerta principal Ir por detrás de su casa, ¿vale? O sea, entrar y mientras mira la televisión Ir hasta la parte de atrás de la casa Y quitar la... La... silla Que está impidiendo el paso Bueno, no sé, intenta quitar esa A lo mejor es que no es esta primera Igual no sé esa De atrás, pero de dentro o de fuera? De dentro Vale, aquí no es Aquí no es, ¿no? Bueno, hay una silla ahí, pero... ¡Aquí no es, ¿no? ¡Aquí no es, no! 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 Este es uno para mi corazón, eh ¡Jajaja! Me dijiste que era como un tetro O sea, algo tranquilito joder Joder Yo creo que todo esto Podría cogerlo, debería poder Si deberías poder Igual es que es tan bugeada esta versión Mira, esta tele la ha encendido Por la M Por la M ¡Corre, corre a la cama, corre a la cama! ¡Corre 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 a la cama! El adicto de mierda Madre mía No era el reloj, era la tele ¿La pongo otra vez? No, no, no Que si, que si que viene, que no, que no Que la tele no la pongo más Que no la pongo, que le gusta mucho la tele a este tío No, 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 ni de coña Que no puedo salir ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No puedo salir ¿Qué es esto de aquí? ¿Eso de aquí qué es? No querrás que me acerque, ¿no? Míralo por la ventana Me va a asustar ¿Qué me va a asustar? ¡Ay, coño! Mira por la puerta, mira por la puerta ¿Pero qué es esto? ¿Qué es la mano? ¿Pero cómo puedo escapar de esto? Me he dormido, me he dormido Que se joda ¡Ay, coño! Que se ha vuelto gigante, tío Que mierda es esta, que paranoia ¿Ha tirado algo por la ventana, eh? Sí He hecho así, le doy la E aquí Y eso no, claro, eh Una polla, una polla, no, 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 no No, 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 no No, pero ¿por qué estoy rojo? No, 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 no He cerrado mi puerta Espera, espera, si no giro Eh, que no ¿Qué hace? ¿Qué está pasando aquí? ¡Me tira trampas! El puto Junkrat El Junkrat El Junkrat, tío Si cierro, mira, si cierro estoy bien Si abro, me forro Te tira trampas, tío Mira cuántas trampas Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo salgo de esta mierda? Que me tira trampitas, tío Te tira trampitas como el Junkrat ¿Quién se cree que es? El reloj Pero es que ya tenemos un hino Es que no lo sé usar realmente Si lo tiro encima de la trampa Pero va ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Coño! Eh, mejor que cosa, tirase a la ventana No Esa, si no se tira ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Coño, me ha pillado, tío! Es muy rápido, pero si salta ahí como un parkour Estará fuera viendo la tele sentado como un tonto Está, está ahí, ahí fuera ¿Dónde, dónde? Mira, está ahí, está ahí fuera Lo he visto, creo Lo, las luces ¿Están aquí? ¿Dónde coño estás? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sí, sí, Dios mío! ¡Corre, corre, 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 corre! No falles, no falles, no falles 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 No, 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 no ¡No! Estaba afuera viendo la tele Se ha ido a ver la tele fuera Nuestra tele le mola más Eh, pues lo de la tele está bien Le hemos echado ¿Dónde coño está la llave? El baño Abra una llave ¿Dónde? Esto abri... ¿Qué es eso? ¡Corre, es eso! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Creo que es una alarma Si está vigilando eso ¿Qué hago? Le pongo la tele por ahí Le he intento abrir Apagado la tele Mierda, está muerto Joder Música Bueno, amiguitos míos Espero que os hiciera mucha gracia la mierda de hoy Me duele el pecho sinceramente de tanto gritar y mierda Si queréis que hagamos una segunda parte de... ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Pero qué hacéis fuera? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Me ha tirado una trampa y me ha dado! ¡No, no, no, no! ¡Tengo las dedos mal colocados, tío! ¡Me ha tirado trampas de lejos! La promoción de hoy es que... Ya tú Pues si suscribís al canal Suscribís Subscribe To the channel Automáticamente viene el vecino Vuestro Y os ataca Con trampas ¿Quién no querría esta promoción? Y así Como siempre Hasta mañana Amiguitos míos